Hemos llegado al final del año escolar. Los últimos meses enfrentamos obstáculos nuevos y celebramos éxitos. A la misma vez, navegamos el aprendizaje a la distancia como comunidad. A los estudiantes, entendemos que ha habido retos, tu experiencia escolar, incluyendo el apoyo de los maestros, el tiempo con tus amigos. Ese sentimiento de estar juntos y conectados ha cambiado drásticamente. Para muchos, con esos cambios han perdido eventos memorables, su último baile, los meses finales con sus compañeros, o quizás su grabación. Ha sido difícil y valoramos su fortaleza en esos tiempos que se enfrentan. Pero si sientes que estás batallando este verano, por favor, conéctate. Estamos aquí para ti. Y aunque no sabemos lo que el futuro nos tiene preparado, lo que sí sabemos es que encontraremos el camino hacia adelante juntos. Por ahora, disfruta tu tiempo libre. Sobre todo, espero que sepas que te queremos y te extrañamos. Diviértete, mantente salvo y mantente unido.